En momos de mango se rumora Que me tienes enrojado porque como de tu mano Si la gente va dando Es el ruido que hace el agua porque el río ha desbordado Pero no te conviste Toda mentira tiene un día de romper Es una ley de gravedad que hace tu par Es cuestión de desesperar Si me quieres hoy, estoy muriando de tu mano Y por reconvención del corazón amarte Y si me quieres hoy, estoy muriando de tu mano Porque mañana te vas a pintar Solamente Dios, mientras tanto aquí yo Te sigo amando Y no es que se amandilónica, simplemente es que te amo Pero ¿sabes qué? Pero no se te olvide Que en la belleza también hay caro sin plan Si el amor de que te promete tan secreta Es cuestión de desesperar Si me tienes hoy, estoy muriando de tu mano Y por reconvención del corazón amarte Y si me encuentro hoy, estoy muriando de tu mano Y si me encuentro hoy, robando tu fin Y el apoyo Y el apoyo Lo seguiremos amando Y el apoyo hoy, estoy muriando de tu mano Y el apoyo hoy, estoy muriando de tu mano Y el apoyo hoy, estoy muriando de tu mano Gracias por ver el video.